La Policía Nacional Civil e investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrollaron cinco allanamientos en las zonas 15 y 10 de la ciudad capital y zona 4 del municipio de Misco, donde recabaron indicios relacionados con el caso Banco de los Trabajadores, Pantraf, pero además lograron la captura de Ronald Giovanni García Navarijo, exdirector de la entidad financiera. García Navarijo tenía una orden de aprehensión emitida por el juzgado décimo de primera instancia penal por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. Él es indicado de integrar una estructura criminal formada por miembros de la Junta Directiva de Bantraf y particulares quienes se habían asociado con el fin de saquear el patrimonio del banco para enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala, según apuntan las investigaciones. Para TSEA TV informó Noe Pérez.